Mira Muchachos, primero que todos, felicitaciones No sé si saben, 53 puntos de PIT La pregunta es bien sencilla ¿Alguna vez imaginaron que cuando nace esta locura de ustedes De 31 Minutos, Tulio Triviño, entre otros personajes Iban a estar en un festival No solamente en el de Viña del Mar Sino que también como por ejemplo el Ollapalooza No, por lo menos, yo creo que no Que nosotros nunca nos imaginamos que esto iba a tener esta segunda vuelta Digamos, de que íbamos a estar en el Festival de Viña menos O ustedes sí No, jamás Yo no, por lo menos Nunca, cantando en el Festival de Viña Jamás, claro, tal vez haciendo otra cosa Pero cantando jamás no imaginamos que esto iba a pasar Así que por lo mismo es mucho más emocionante Porque era inesperado Simplemente quiero que aclaren un rumor Ustedes que están cerca de Patana, cerca de Tulio, cerca de todos los personajes Hay un rumor y quisiera saber que hay de cierto Entre el romance que están haciendo entre Patana y el Muñeco Murdo Siguiente pregunta ¿Quién inventó esa pelotura? Next, next question No, sí, vamos con otra cosa Se ve, pero se ha escuchado No sé dónde No, Mario Hugo no puede escuchar No, Mario Hugo no lo permitiría Y además Patana tiene gustos muy específicos Ya a Mario Hugo no lo dejamos Imagínate Claro, imagínate Bueno, a propósito de lo mismo Quería preguntarles Este es un show que muchos plantearon desde el comienzo infantil Pero que ha trascendido a la familia Y claramente ustedes demostraron también Arriba del escenario En paralelo a otros proyectos Hacían alusión al Oscar Por ejemplo, Pedro ahí Con el tema de lo que pasó con No Pero también hubo algunos guiños Como el Salud al Pueblo Mapuche O el Guanaco En el momento en que cantaron la canción con el colegio Entonces me gustaría saber Esa apuesta que pusieron sobre el escenario Son realidades que los niños ven todos los días Porque ven los noticieros Entonces, la referencia a esas realidades Uno no tiene que saltárselas No por ser niño No entienden lo que es la valentía del Pueblo Mapuche Ni han visto Y ven más guanacos Que juegos en la tele Entonces son realidades Y como realidades las tomamos Como tomamos casi todas las realidades Y no tiene nada de malo ser inteligente desde niños De hecho, uno parte inteligente y termina tonto Así que es mejor Es claro Uno es más vivo cuando es chico Después te ponen gil Nosotros somos nosotros y nuestras circunstancias Así que Sacamos nuestras historias desde la realidad Y el Guanaco es un elemento Que no solo es contingente sino que es muy gracioso Los elementos que componen un ballet como el que parodiamos También son graciosos y uno hace ciertas citas Pero nosotros no vivimos aislados Así los niños tampoco No Hay un evidente éxito musical Nuevo material, nuevas canciones Y este es un pie muy importante para que lo hagamos Así que yo creo que próximamente Ojalá a final de este año A principios próximos Hay una nueva temporada de 31 minutos Quería saber si se ve a la gente que se ve a la gente Quería saber si se vienen giradas nacionales Digamos, me imagino que la gente de regiones coincidiera conmigo Que quieren verlos afuera Si nos llevan Acá tenemos Magallanes Tenemos varios representantes de regiones Antofagasta por allá Sería bonito Es un espectáculo complejo y caro de llevar Y eso ha hecho complejo que nosotros lleguemos a otros lados No es como un grupo música Es un grupo más unos titiriteros Más una obra Es como una mezcla de muchas cosas para que funcione Y nuestra apuesta Si bien no tocamos tanto este año De llegar a Viña Y es para que lo vean No sé, pues 53 puntos de rating Quiere decir que lo vio mucha gente Así que Que es una manera de llegar Y 31 minutos siempre aprovecha esta oportunidad Y pone Y eso fue el pix Ese fue el pix La gente ya conoce el show Ojalá que se dé Queremos girar aquí adentro Y fuera también Un deseo De siempre la gente que se dedica a esto Así que Está pendiente Sí Como representantes de Latinoamérica Porque Al ser de chilenos son latinoamericanos ¿Qué responsabilidad Van a asumir Para poder de ahora en adelante Después de este show Continuar Dando ejemplos Tan prosociales Tan infantiles Y tan maduros a su vez Haciendo esa fusión tan interesante Y Y bueno Y finalmente Si harán algún día algún videojuego Pues me parecería genial que lo hagan ¿Eh? Ya ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era muy larga La perdí Bueno Más que sentir una responsabilidad Nosotros sentimos Generalmente Cuando hacemos el programa Sentimos Lo que te decía antes Que Que todo se puede hablar Que no Se puede no evadir ningún tema Siempre que se trate de una manera Que nosotros sentimos que Que corresponde Entonces no No sentimos Nos sentimos que Nosotros somos los únicos Ni tenemos la única verdad Sino que más bien Exploramos ese mundo Sobre todo desde la curiosidad Yo creo que De eso se trata 31 minutos Y lo otro El videojuego Ojalá En Xbox Ahora salieron unos juegos En teléfono Y son bastante buenos Es como una aplicación ahora Para celulares ¿No? Sí Tal vez ¿Qué viene ahora Con respecto a 31 minutos? Flaco ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora Flaco? Mira Yo creo que Todo ha sido bien espontáneo Como surgió el proyecto También En ningún momento Se dijo Vamos a hacer un programa Que la rompan Y mucho menos También La esencia Un poco tiene que ver Como Con Esa espontaneidad Entonces No hay planes Como ahora Hasta el universo Y más allá Ni mucho menos Yo creo que Simplemente Tratar De mantener Esa esencia Tratar de seguir Nosotros Pasándolo bien De nosotros Estar entretenido Mientras sea así Siempre hemos pensado Que a más de alguien También le va a entretener Y también lo va a encontrar divertido Y eso Mantenerse en esa esencia Y no No tampoco Como que Llenarse de ínfulas Por esto Ni por ninguna cosa Yo creo que Muy buena Flaco Excelente Bien flaco Van dando las cosas Ni más ni menos Simplemente Simplemente Gracias por ver el video